Mañana tendremos 3 personajes amados en Fortnite, además de que se han confirmado nuevos detalles de la colaboración con Polo Ralph Lauren. Hola, bienvenidos a un nuevo video con noticias de Fortnite. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Sin más que añadir, start. Esta semana sucederán varias cosas interesantes, por ejemplo el fin del Fortnite MERS, la llegada de la actualización 22.30 esta noche, la Heraldo finalmente se podrá desbloquear y conoceremos que hay en la segunda página que está oculta, llegará el club de noviembre en la siguiente tienda y es posible que regresen finalmente los aviones. Se ha revelado nueva información acerca de la colaboración de Fortnite por Polo Ralph Lauren que les comenté el día de ayer o hace un par de días. Para empezar se ha confirmado que tendremos 2 skins con diferentes estilos que estarán viendo en pantalla, además de otros cosméticos como lo son picos, mochilas y un ala delta. Por si fuera poco acaba de anunciarse que podrás conseguir las skins y las mochilas mediante un torneo, el cual será en solitario y sin construcciones. Se realizará el día 4 de noviembre. Obviamente como recordarán en los torneos tendrás que conseguir un top alto para poder conseguir las skins, pero en este caso al conseguir únicamente 8 puntos te darán un emote que es el que estarán viendo en pantalla. Así que si quieren conseguir estos cosméticos de manera gratuita no duden en participar, aunque en caso de que no logren conseguir nada mediante el torneo, no se preocupen pues todos estos objetos estarán disponibles el 5 de noviembre en la tienda, es decir el día sábado. Según uno de los filtradores llamado Sheena, que ya les he contado que es uno de los filtradores más grandes de Fortnite, ha mencionado que Epic agregará 3 personajes amados al juego mañana después de que finalice el tiempo de inactividad. Como les comenté tendremos la actualización 22.30, así que al terminar esta actualización tendremos las nuevas skins. También tendremos más cosméticos que se trata de 3 mochilas, 3 picos, un gesto y un ala delta, además de que supuestamente tendremos otras sorpresas junto a esto. Con esto han surgido muchas teorías acerca de qué personajes podrían ser y a continuación les contaré algunas. Por ejemplo tenemos a Luke, Leia y Han Solo de Star Wars. Estos personajes ya se habían rumorado que llegarían y supuestamente serían octubre, aunque es posible que tardaran tan solo un día más, es decir en noviembre y sea la llegada de estos personajes al juego. Además de que si no mal recuerdo se actualizaron nuevos sables y habría desafíos de Star Wars, por lo que es muy probable que se trate de ellos. Una teoría muy interesante que vi es que se mencionaba al chavo Don Ramón y a Kiko o en específico personajes del chavo del 8. Lo cual no sería descabellado tomando en cuenta que el año pasado tuvimos la llegada del Chapulín Colorado con motivo de las fiestas de Día de Muertos aquí en México. Pero veo poco probable que se trate de personajes de esta serie. Otra teoría es que es Dragon Ball, aunque tomando en cuenta que para la segunda colaboración de Naruto tomó un tiempo en que llegará después de la primera, dudo mucho que llegue la nueva colaboración tan pronto. Aunque sería interesante ver a personajes como Gohan, Piccolo o Villanos. También se rumora que podría ser la nueva colaboración con Stranger Things. Como les mencioné, tengo entendido que el día de Stranger Things es el 6 de noviembre, por lo que es posible que tres personajes de esta serie lleguen al juego. Y tengamos de regreso los cosméticos antiguos de Stranger Things. También vi la teoría que podrían ser de nuevas skins relacionadas con Doctor Who. Ya que como sabemos está próximo a llegar una colaboración de esta serie con Fall Guys. Así que no sería descabellado que también se haga la colaboración con Fortnite. Otra teoría es que podría tratarse de Jesse Pinkman, Walter White y Saul Goodman. Lo cual sin duda sería épico, pero no creo que llegue tan pronto a una colaboración con Breaking Bad. Otra teoría menciona que podría tratarse de Ada Wong, Leon Kennedy y Claire Redfield del juego Resident Evil. Lo cual también sería interesante. Fuera de eso hay otras teorías como que podría ser Doom o los tan ansiados Michael Myers, Ghostface, etc. Aunque por otro lado se menciona que podrían ser cosméticos antiguos y no como tal una colaboración. Aunque después del tan odiado por la comunidad Fortnite Mers 2022, no creo que Fortnite se arriesgue a hacer eso. Aunque quien sabe, quizás sí. Mi teoría es que serán los tres personajes de Star Wars que les mencioné. Me gustaría conocer su teoría aquí en los comentarios. ¿Qué skins creen que lleguen mañana al juego? De todos modos aquí les traeré de mañana el video de la actualización. Game over, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!